Cocineros, pasteleros y alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia participarán el próximo 24 de abril en la tercera edición del concurso que la Asociación Marbella Cocina organiza con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la Diputación de Málaga con el objetivo de promocionar los productos autóctonos malagueños y poner en valor el talento de los profesionales de la provincia. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa que es el tercer centame del concurso de Marbella Cocina. Gracias a todos los asistentes, a la prensa y, como no, al Hotel Puente Romano por brindando sus instalaciones. Este tercer concurso de cocina y pastelería, llamado concurso turístico-gastronómico de cocina y pastelería, pues la verdad que, gracias a Dios, va cogiendo un auge cada año, va subiendo poquito a poco tanto de inscripciones, solicitudes y participantes y lo que consiste el concurso son para realzar lo que es la gastronomía de nuestra costa. Hemos hecho este año tres modalidades en las cuales son profesionales de hotel y restaurante, los cuales tienen que elaborar un plato a su libre elección. La segunda modalidad sería de jóvenes cocineros de escuelas de hostelería que también elaboran un plato a su libre elección. Y la tercera modalidad sería la de pastelero, tanto de hoteles, restauración, empresas privadas, lo cual tiene que elaborar un postre de restauración. Hay que destacar este año que, gracias al Hotel Puente Romano, como he dicho antes, que no nos cansaremos de repetirlo, también ello otorga un premio, no un premio, es un gran premio. El premio este es que para el ganador del concurso de jóvenes pasteleros, perdón, de jóvenes cocineros de hoteles de escuelas de restauración, pues le hará un contrato de un año eventual. Esto la verdad hay que recargarlo porque a los chavales de la escuela les ha motivado, ha sido un gran hándicap para ellos participar. También tenemos que contar en esta edición que vienen críticos gastronómicos de diferentes provincias de España. Vienen de Oviedo, Santander, Zaragoza, Madrid y Málaga. Entonces, claro, va a tener una repercusión a nivel nacional. Pues en síntesis es esto y también quiero pasar la palabra a los anfitriones. En este caso, pues al señor Tomás, jefe de cocina del Hotel Puente Romano. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer y un honor de ser anfitrión en ese concurso y en esa jornada. Espero que sean muchos más. Y, bueno, no hay que mucho añadir a las palabras de Custodio. Pues muchas gracias, Custodio. Muchas gracias, Tomás. Gracias a Ajecomar y a todos esos cocineros. Ajecomar, no, ya no es. Ya es Marbella Cocina, Dios mío. Yo, fijaros si me acuerdo de Ajecomar porque fue con ellos con los que empecé a trabajar hace muchos años. Y, bueno, muchos de vosotros estaban ahí en esa asociación. Ahora soy Marbella Cocina. Estamos encantados de seguir colaborando con vosotros, como lo hicimos cuando se cedió esa sede, para que sea un punto de referencia gastronómico de todo nuestro municipio, donde vosotros, que en muchos casos sois ya veteranos de las cocinas que han hecho grandes en nuestra ciudad, cocinas de hoteles, cocinas de restaurantes, cocinas emblemáticas que han hecho que Marbella esté en la primera división de la gastronomía española, pues sigáis haciendo vuestro trabajo y, además, poniendo lo que mejor sabéis que vuestra experiencia al servicio de todo aquel que quiera aprenderla. Así que, con cursos e iniciativas como la de hoy, que ya es su tercera edición, las anteriores también, en otras responsabilidades, tener la oportunidad de estar con vosotros, pues nos llena de satisfacción al ayuntamiento el ver que se van cumpliendo esos objetivos, que el fin para el que se os facilitó esas instalaciones, pues sigue también sirviendo de base para eventos como este. Y, bueno, simplemente desearos éxito, desearos que sea un gran evento donde consigamos, además, poner en marcha esa conexión entre los chavales que están estudiando y chavalas con el empleo, con las posibilidades que puedan tener con nuestra principal empresa, como es el sector turístico, y por eso hay que reconocer a Puente Romano esa valentía a la hora de entregar un premio tan importante como es dar un puesto de trabajo durante un año, una oportunidad de estar en uno de los hoteles más emblemáticos de España, por qué no decirlo, para una persona que esté iniciándose en la hostelería, yo creo que es un lujo. Y, bueno, y cómo no, el poder competir o trabajar con vosotros, yo creo que va a llenar de satisfacción a todos los que se apunten y compitan. Así que animarle a todos los que nos vean a que se inscriban, a que pongan lo mejor de sí esos días, y estaremos desde el ayuntamiento colaborando muy de cerca en que sea un éxito como lo han sido otros años. Nada más y muchas gracias, custodio y compañero. Desearos lo mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, yo antes que nada pues darle las gracias a la asociación por haberme elegido como presidente de este jurado. He pertenecido durante muchos años a las acciones anteriores, pero por cuestiones particulares he estado últimamente un poquito despegado. Por eso doblemente me alegro de que se hayan acordado de mí para presidir el jurado de este certamen. Que vamos a intentar ser lo más justo posible. Por supuesto que no le quepa a nadie duda de eso. Y que espero que salga todo muy bien, muy hacia adelante y éxito rotundo, casi seguro. Claro que sí, Enrique. Claro que sí. Bueno, pues como todo es el sentimiento y el sentido de todos nosotros, también quería aprovechar que se me ha olvidado en la falta de experiencia. Dar las gracias también a los patrocinadores. Los patrocinadores, Diputación de Málaga, con su denominación de origen sabor a Málaga, y a la comunidad de municipios. También al ayuntamiento volveré a agradecerle su presencia y la verdad a la colaboración durante todos los años que está pendiente a nosotros y la facilidad que nos otorga. Y cómo no, pues, cómo no al Hotel Puente Romano, donde la verdad que vamos a ser un concurso. La verdad, la expectativa, las facilidades y todos los servicios que nos han prestado, pues eso lo aúna. También, pues, recordar a los cocineros y profesionales de Marbella, pues, que se animen, que se asocien a la asociación Marbella Cocina. Pues, la verdad, porque tenemos unos proyectos muy grandes y la verdad, pues, contamos con todo ello. No tienen que ser jefe de cocina, sino simplemente profesionales de la restauración. Así que, os brindamos este concurso a todos vosotros. Salud.